Mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, estamos cumpliéndole al gobierno de Anzuategui. Estamos acá en la popa de un ferry sumamente moderno, de 103 metros de eslora, 26 de manga, sumamente lujoso, donde en los países de Europa es solamente posible que lo utilicen clases medias altas. Acá en Venezuela, solo en revolución, puede ser utilizado por todo el pueblo venezolano, mi comandante en jefe. Eso solo es posible en revolución. Aquí estamos, amarrados a los cinco objetivos históricos, el plan de la patria de nuestro comandante Chávez y sus doce líneas estratégicas, mi comandante. Aquí estamos, eficiencia o nada, iniciando y entregando al pueblo de Anzuategui, al pueblo neospartano y a todo el pueblo venezolano una embarcación de primera. Una embarcación de 950 pasajeros, 250 vehículos, sumamente eficiente, dos horas y media. Dura la travesía desde esta terminal hasta Margarita. Y nosotros queremos decirle algo más, mi comandante en jefe, en concordancia con lo que usted indicaba. Nosotros estamos aquí construyendo la ecuación perfecta de ese sistema de gobierno popular perfecto. Aquí está. Nosotros estamos en el Estado Mayor Regional. Está nuestra jefe de la red y Maripili. Está el comandante, el jefe de la red y militar Avendaño. Y están las autoridades locales elegidas por el pueblo. Por el pueblo que es la voluntad mayor, que es a quien nosotros respetamos y por lo que nosotros trabajamos. Está mi general Mata Figueroa, Aristóbulo y Tule. Y están los alcaldes y lo más importante, mi comandante, aquí está el pueblo venezolano, el poder popular, mi comandante. Disfrutando de este beneficio, como usted lo dijo, una economía que se fortalece y estamos avanzando en el camino de la patria. El camino que nos trazó nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Fría, que vivirá por siempre, por siempre vivirá, mi comandante. Bueno, mi comandante, yo le voy a explicar algo más, si usted me lo permite. Nosotros, como usted lo indicó, en ese sistema de ecuación, para nosotros lograr objetivos importantes en el corto plazo, yo quiero decirle a usted que nosotros estamos trabajando hermanado con la empresa privada. Así nos lo dio usted el lineamiento. Hay una empresa privada que apuesta por el progreso y el desarrollo del país, sin olvidar que todo ese sistema gira en torno al poder popular, que es el pueblo. El pueblo llano, el pueblo humilde que acá está representado. Nos encontramos acompañados por Navibus y Naviarca. Empresas que próximamente incorporarán a este sistema de transporte fluvial, marítimo, perdón, tres embarcaciones. Navibus tendrá una embarcación en el mes de septiembre de 1.100 pasajeros y 160 vehículos. Y Naviarca incorporará dos embarcaciones sumamente lujosas también, de 750 pasajeros este mismo año. Importante también señalar, mi comandante jefe, que nosotros, a diferencia de lo que sucedía en la Cuarta República, estamos democratizando la utilización de estos muelles. Hoy nos encontramos acá un muelle recién hecho que puede ser utilizado tanto por la nueva Conferry como por las empresas privadas para prestar un servicio de transporte de eficiencia. Si me permite, mi comandante, vamos a ir avanzando y le voy a dar la palabra a nuestro compañero Andrés Izarra, el ministro más chévere. Bueno, presidente, muchas gracias. Buenos días. Usted sabe que durante el gobierno de calle uno de los clamores más grandes que recogimos y también una de las demandas más grandes que hemos escuchado en estas vacaciones ha sido el tema de la interconexión acuática, el tema de los ferries. Y bueno, gracias a esta gestión ejemplar que está llevando adelante su gobierno a través del ministro García Plaza, no solamente se ha cumplido con este ferry para mejorar la interconexión acuática, sino también hay que ver el salto que se ha dado en cuanto a la interconexión aérea. Ayer solamente reinaugurábamos los vuelos a Cumaná con Conviasa. Se reabrió el aeropuerto de Santrena de Guairena, donde también está volando Conviasa. Se abrió el aeropuerto de San Antonio del Táchira. Próximamente abrimos el aeropuerto de Carúpano. El aeropuerto de Higuerote también está pendiente de inaugurarse la semana entrante. El turismo en Venezuela necesita fundamentalmente de interconexión aérea y acuática. Esta posibilidad de interconexión que hemos conquistado en su gobierno es lo que ha permitido que, de acuerdo a cifras estimadas, en estas vacaciones se ha incrementado en más o menos 20% el nivel de los turistas en relación al mismo periodo del año anterior. Si usted va hoy a Margarita, presidente, ahí no van a conseguir prácticamente capacidad hotelera alguna. Hay un 70% de ocupación hotelera en este momento en la isla de Margarita, nuestro gran polo turístico. Igualmente, todo lo que es Anzuátegui. Ayer difícilmente nuestros equipos que venían de avanzada consiguieron habitación. Esto está full. La gente está por todo el país desplazándose, disfrutando de las vacaciones más chéveres, como dice nuestra campaña de vacaciones 2013. Gracias.